Soy uno de los tontos que fueron en tu vida momentos pasajeros No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario el de la página 10 Soy uno de tus besos, dos besos que olvidaste de apuro en el camino Y aunque tú no lo recuerdes, yo quiero llenar otra página de amor No pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia Me presento amigo nuevo, otro más para olvidar Fue solo un episodio de sábado en la noche, romance de bolsillo Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré Soy uno de los tontos que fueron en tu vida momentos pasajeros No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario el de la página 10